Todos son animales, excepto una cosa. Puedes encontrarlo en 40 segundos. La normal sería encontrarlo en un minuto y 30 segundos, encontrarlo en menos de un minuto significa una agudeza visual excelente. Te dejo con el reto visual. Comunica tus resultados en los comentarios, no vale mentir. Un saludo y suerte. Gracias. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Cómo os fue? ¿Encontrasteis el robot, sí o no? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Cómo os fue? ¿Encontrasteis el robot, sí o no? ¡Gracias! ¡Gracias!